de muchas personas trabajadoras que son serias gente humilde gente humilde lo que lo de humilde no quiere decir que sean gente pendeja no gente humilde que tienen que tienen respeto por lo demás pero esta gente que andan pisoteando que andan con machete óyeme ustedes dicen lo ustedes nada más hablan de los haitianos parece que nada más los haitianos son los inmigrantes bueno señores prepárense porque las informaciones que vienen a continuación vienen duras y potentes policía y misión en haití lanzan operativos contra las bandas armadas en el departamento de oeste los agentes buscan controlar la zona y permitir el libre tránsito en esa parte de haití la policía haitiana de haití y la fuerza de la misión de seguridad lanzaron un operativo contra las bandas armadas en arcayé comunidad situada en el departamento oeste de haití la llegada de estos agentes a esta zona antecitada a combatir a las bandas criminales de haití fue recibida con obviaciones por parte de los habitantes de arcayé quienes saludaron esta decisión tomada por el alto mando de la policía haitiana este dispositivo que ha llegado a la zona antecitada tiene como objetivo reforzar la presencia policial en esta zona y la continuidad de las intervenciones y operaciones policiales para facilitar la libre circulación de la población civil mediante una reunión entre la policía y la población donde el autor general de la policía nacional haitiana normi rameao cree que para mejorar resultados en la lucha contra el bandolerismo indica un comunicado de la policía haitiana además dicho comunicado agrega que el edificio de la comisaría de cabaret en el distrito de alcaie del departamento oeste que hoy está siendo demolido por bandidos está bajo control de bandas armadas desde hace más de cinco años contrariamente a la información previamente dada y que además circula en las redes sociales parece que recientemente matones han ocupado las intrusiones la comisaría durante enfrentamientos con la fuerza del orden manifestó la comisaría de cabaret ya había sido atacada y recientemente incendiada parcialmente por bandas criminales las acciones en este caso son encaminadas a recuperar toda la paz ocupadas por hombres armados en ciudades la comunidad de gabaret y haití bueno señores agárrense porque ahora es verdad que viene lo fuerte dominicano hicieron entender a un nacional haitiano a la mala la problemática actual que tanto afecta a la república dominicana con el tema de los nacionales haitianos y en el 2010 en el terremoto a ustedes le condonaron todas las deudas y le hicieron donación por por encima de todo lo que ustedes tenían de la deuda de su historia a los países y le dieron donaciones para que salieran mi hermano y tú chequea y tú estás defendiendo y yo estoy de acuerdo contigo tú tienes derecho a defender pero te oye me mira república dominicana mira el problema y mira el problema de tu país tú dices que nuestro presidente no sirve nuestro presidente fue elegido por voto sea que lo hizo a la gente por miseria voto que votaron los pobres o que él lo engañó pero no había pobre pero votaron pero votaron de gary cornelli está puesto por un grupo de un consejo que se formó que lo formó la car y con para ello defendiéndose entre ellos quieren cada tener un personaje que les rete a ellos que le que le devenga dinero o tú no le tú le tu noticia todos los días tú no viste lo que pasó con tres con tres políticos en haití que llamaron que iban a quitar al que estaba representando que había que darle 100 millones de gul que son casi 45 millones de pesos dominicanos para poder permitir que siga uno que está al frente de uno de los principales bancos de haití o sea que un negocio es un negocio mi hermano y tú estás un truso bien light y fíjate que tú viendo la situación y sigue desprestigiando república dominicana no no es así como tú lo hace cuando tú habla del favoritismo con otro mira si tú busca lo venezolano hermano pueden llegar ponte tú que por más que haya lleguen a 100.000 que no son 100.000 ahora tú te pone a buscar cuántos nacionales haitianos hay trabajadores y cuánto hay ilegales que no quisieron hacerse chequeo biométrico que no quisieron hacerse chequeo biométrico que quieren andar en república dominicana para cuando cometan un crimen digan que fue un haitiano pero que no digan quién fue sino que agarren y pongan a otro a cualquier otra familia seria a pagar por los crímenes de un pendejo que está impuesto a ser crímenes en su país y que entra a nuestro país también hace daño y ahí se pon los montes o tú no te recuerdas cuando agarraron a san san luis en república dominicana de los 400 maguosos andando como nada y lo encontraron metido en una parte en una parte forestal donde había donde había militar y se lo entregaron a se lo entregaron a migración migración se lo entregó a la policía haitiana y la policía haitiana se lo entregó a la población muy sabio detrás de eso que sabemos lo que está pasando en el médico político en santo domingo yo tuve muchos amigos haitianos pero eran unos haitianos educados tranquilo y pacífico 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 los haitianos que están llegando ahora son haitianos que andan pisando como que ellos son el dueño de la isla de septiembre no nos lo queremos y no le vamos a permitir que se quede nosotros estamos dispuestos a pegarle fuego a la isla si hay que pegar no lo queremos ya eso ya estamos allá entonces si tú crees que eso ha resultado más lo siento porque a veces quien está hablando ok duarte porque a veces nosotros hablamos como sin sentido sin educación tú dices que antes llegaba uno a uno haitiano con educación ahora llegan 11 ilegal porque llegan si tiene una funder una una de las legales siempre han sido legal no está en el pendejo hermano deje que ha repito lo duarte yo dije gentes humildes humilde sencilla trabajadora que tú lo veas que pasaban por tu casa y pasaban con respeto ahora no una gente con el pecho afuera y machete la mano esa gente yo no la quiero yo no la voy a ver si escucha 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 mi querido amigo cuál es la incoherencia fíjate que te dice hay muchas personas que son sedia trabajadora humilde 20 mil cosas y te dice y hay otros que andan pisoteando esa gente no lo queremos en nuestro país si hay que pegarle fuego a la isla le vamos a pegar fuego a la isla y tú en vez de decir como buen ciudadano que vive en la diápora que vive en los estados unidos y que conoce que la regla hay que respetarla en vez de tú decir y de decir a fuego que esto y que lo otro no 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 tú prefieres apoyar lo malo en vez de decir si si están cometiendo cosas malas esa gente ustedes tienen que salir de ellos ustedes tienen que sacarlos del país eso fue lo que yo dije no 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 tú dijiste que entrarle a tus hermanos no como 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 la persona la buena que tú vas a que salía la mala escucha no tiene 98 personas en el aire y el haitiano que escucha que él dice eso que tú crees que va a pensar la que no no va a saber que nosotros no queremos déjame contestarle esa 98 gente y miles que están cruzando por ahí cuando lo escuchan a él hablar simplemente una gente que no tenga lógica que no tenga razonamiento ni carácter de humanidad puede pensar cosa mala mira lo que si está escúchame el porto me preguntaron que habla deja lo que tuve preguntarte mano o escucha si él dice en nuestro país existen muchas personas honradas trabajadoras que son serias gente humilde gente humilde lo que lo de humilde no quiere decir que sean gente pendeja no gente humilde que tienen que tienen respeto por lo demás pero esta gente que andan pisoteando que andan con machete óyeme ustedes dicen lo ustedes nada más hablan de los haitianos parece que nada más los haitianos son los inmigrantes inmigración nada más que haya traducido oye qué pasa mira lo primero es es el volumen de los haitianos si sale salen a caminar en la calle por donde quiera mi querido amigo en los vídeos tú lo ves porque ustedes lo bloquean lo denuncian son más haitianos que sobresalen tú no va a ver tú no va a ver un grupo de chino para una esquina con machete entiende con la mentalidad de nosotros de nosotros los dominicanos o lo haitiano para una esquina con machete que lo que es mamá que yo tú quieres que te agarre y te huele no tuve lo chino en una esquina frente a su negocio hablando de negocio mirando a ver cómo van a crear fuente de empleo y a quién van a reventar para que trabaje para que se gane su cuarto en cambio en cambio esa gente llegan y los otros hermanos lo ayudan ahora mira la diferencia de un haitiano que se lleva a los cuartos de haití llega a república dominicana y va a construir algo busca haitiano para reventarlo y no pagarle bien después que construye lo de él se muda y no acepta bueno puede tener un haitiano que le limpie como esclavo en la casa y te estoy hablando de un propio hermano después nos pone un negocio para que para para resolverlo entiende se lleva a los cuartos de tu país y coge para mi país a vivir como como un tontumpote y así mismo hacen todo el que tiene dinero por eso que tuve que en haití la mayoría de de sus propios hermanos que lo que hacen trata de sobrevivir por el negocio van a la frontera comprar a venderle a otro o sea para vivir entre los pobres el intercambio el intercambio porque el rico lo que hace que los revienta le saca el dinero y se lo lleva por otro lado y así lo hacen los presidentes los políticos todo donde tú crees que claudio se está metido ahí en haití es porque él quiere es porque lo están acechando para que quiera que se mueva no van a lo van a agarrar no puede ir para república dominicana y el papá de él cogió a construir el apartamento en dominicana pero él no puede ir porque él y que él quemó hasta la bandera de república dominicana lo que es bueno en el siguiente tres días tres días de trabajo ya llevo dos mañana termino ya para pagar la casa papá porque no hay otra la otra saco a como estamos hoy estamos dentro de la primera 15 pues si oye eso eso va atrasado seguro oye los haitianos ellos se creen que uno va a seguir apagándole bolas por eso yo no yo le digo a muchos de ustedes en los likes que no pierdan su tiempo con ellos porque siempre nosotros dejamos de opinar cosas que nos benefician a nosotros porque los haitianos no hay manera de uno hacer gracias porque te fuiste no el no va a tener oye dile a ese haitiano que te sumo para el vídeo de lo que ellos hacen allá en haití él no tiene valor para hacerlo porque a nosotros las redes nos prohíben todos yo tengo un vídeo oye que yo he luchado por su vídeo y todas las redes me lo voy a dejar de nuevo el vídeo ¿y por qué? ¿tú me entiendes? ¿entonces? ¿por qué? bueno, preguntarle a las redes porque es que nosotros estamos bloqueados por toda parte nosotros en la mano la buscamos por aquí no hay otro método no hay otro medio aprende aprende ¿no hay otro medio? no hay otro medio dinero y dinero que yo tengo serratito escuchando hay こ opposed espero que hay otro medio segundentemente y no ha cambiado ninguna conclusión, porque ellos saben todas las temáticas sino porque app todo lo que tú le eh de ahí uo yo lo tengo si vete tuve la respuesta que yo dan tierra tierra primeramente usted está generalizando usted no sabe yo soy estoy hablando contigo yo no soy todo lo que está pasando allá yo ni sé lo que está pasando en rd porque yo no vivo en ninguno de los dos tú estás generalizando diciendo ese haitiano ese que tú sabes que el haitiano es haitiano y tú lo pronuncias y es solamente por dinero apuesto si fuera un china que estaba al lado tuyo o como dije que dijo que yo mismo yo fuera fuera y que tierra escúchame o fuera un salvador y que mi novia salvadoreña no podía no podía pisar su tierra 10 años atrás tú no dijiste no dijera eso usted es que se quieren tapar el sol con un dedo y sabiendo que lo que es un tema de política tú crees que llega a otro tema chequea tú crees que va a pasar un terremoto en una isla dividida que solamente de barata americana eso es ciencia y política por lo que no por lo que no lo sabe que trabaja la vía el terremoto y nada más el terremoto en la isla entera tal pero con el terremoto no fue como yo aprendí a trabajar desde pequeños eso es lo que hago yo no salgo a medirán a robar el pobre el pobre no respira el pobre no respira y el pobre viene siempre con cosas negativas pero dame una opinión a Percy Percy tú suenas como una persona inteligente pero yo quisiera decirte que parte de la solución no sigue a tierra que manda tierra no hay nada y no hay que oye por eso es que yo le digo a la gente que no tenga su tiempo pobre pobre hay que acordar que tú eres pobre pero oye mientras yo trabajo es más rico que tú en relación mis miserables que te voy a hacer una te voy a hacer una te voy a hacer como tú quieres más más malo el tiempo manolo tú sabías que el volviendo feliz escúchame tú sabías que el pobre a la final vive mejor que el rico déjame explicarte lo por favor pero déjeme explicarle hermano por favor por favor mira por favor tierra mira un pobre un pobre su vida entera pasa trabajando la pasa trabajando y la mayoría de veces muere anciano muere sin trabajo escucha pero déjeme hablar con yo te muteo trabajo es bueno lo que esa vaina de ahí papá pero se tiene requierre debe explicarle debe explicarle algo mira cuando un pobre llega viejo se quede en la casa aunque se quede en un cuarto de atrás se quede en la casa los hijos que son pobres no tienen para dónde viven todo en una misma casa porque no tienen dinero muchas veces no han estudiado oye son pobres que dice el hijo al nieto toma llévale eso a papá para comprar un pan consiguen un pan llévale ese pedazo de pan a papá pásale café a papá mira papá coño está malo bañame a papá cálgame a mamá coño se murió papá un rico tiene dos hijos los dos se hacen profesionales el viejo ya no puede trabajar en la empresa porque viejo lo meten en un asilo donde gente que no tienen paciencia porque ese tipo no familia de él lo maltratan los hijos no tienen tiempo para irlo a ver y muere solo fíjate cuál es la diferencia de un rico que llega viejo y de un pobre que llega viejo el rico le prohíben que coma y el pobre come por necesidad porque no puede darse lujo todo lo que aparece se lo come y tú me quieres decir a mí cargando a tierra tú estás cargando a tierra te estoy diciendo mira todos necesitamos dinero pero tú sabes por qué porque todo el que está al lado tuyo para poderte aceptar para poderte darte la oportunidad de que tú represente aunque sea tu propia personalidad te exige de que tú tengas algo mundial el mundial feliz no me viene con eso ese mundial ya no te apures compra tiempo coño con cuarto que cuando te interesa no tenía fue mundial que no tiene nada feliz que lo que me está haciendo creado la mano déjame decirle algo porfa porque eso eso no se ve bien eso no se ve inteligente hablando de la pobreza del otro porque tú necesitas a veces cuando a veces como te digo no estamos hablando por hablar tú ni conoces la persona como dice febi el pobre tuve mucho riesgo que se ahorcan y tuve otro pobre que está en un campo pasándola bien viviendo su vida haciendo 100 100 años 90 años es el tema de pobre y rico es fue algo como te digo que no seas que no quiero a tierra que cada vez que está humillado a los haitianos no es tanto pobreza porque hay haitianos que tiene mucho mucho más dinero que tierra ok esto que se ponga habla habla mal bien mira mira cómo se hace mi gente mi gente vamos a darle parte dracar y buena noche como está buenas noches hermanos buenas noches a todos llegó una noche vamos vamos a bajarte para que para que te quejes mal bien ahí está que dejaste que dejaste por ahí abajo yo quería preguntarle era el que tú vas a que era haitiano pregúntamelo a mí pregúntamelo a mí que estoy aquí todavía no pero tú no vives en república dominicana dijiste no 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 él dijo que el ciudadano americano acuérdate no porque yo quería saber exactamente cuándo es el paro que van a hacer los haitianos de tres días porque yo dice que como ellos son lo que tienen el país movilizado de que no 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 a nadie va a comer nadie va a poder comprar no hay construcción pero se me olvidó el día yo estaba en el live cuando lo dijeron pero exactamente borré el día que era quiero que me lo recuerden para estar preparado y para estar hasta para comprar agua por si acaso se va el agua feliz un administrador de lo tuyo me está sacando me está tumbando no tengo no tengo administradores mi querido amigo no bueno porque ahí te están hackeando yo quería decirle algo reportando pero si tú podrías hacer algo que ayude a tus colegas haitianos a salir del hoyo donde están motivarlo a ellos no incentivarlo a que sigan andando pasando vergüenza por los países ajenos porque tú yo veo que tú lo motivas a ellos que ellos están bien que mire aquello que mira venezuela como que ellos están bien porque tú no le dices que yo pueden construir su país y que ellos se liberaron una vez que ellos son fuertes y trabajadores esa cosa le puede ayudar a ellos pero tú motivado y salía a tirar de la toalla que ellos también porque mira los venezolanos que mira los hondureños que estados unidos eso no lo va a ayudar a ellos que entiendo perfectamente eso duarte eso significa si tú fuera en mi posición y pasará para pasar a lo mismo en república dominada usted tendría la misma voz que decía algo para para que el país pueda avanzar si yo tuviera la misma situación estuviera aquí conspirando para arreglar la situación de mi país no estuviera hablando de haití ni mudarme para haití me entienden yo estuviera hablando como estoy haciendo aquí por mi país y mi patria que es lo que estamos pero pero tú me estás diciendo que le diga a ellos no que eso puede ayudar lo más que está te solidarizando con su causa de andar corriendo y andar ocupando países de otra persona porque inmigrante duarte tú suena como un poco como débil en palabras porque inmigrante es algo que está en el mundo entero eso sí hay pasión estados unidos se llama united states invasión porque es una una asociación de estado de inmigrantes no verdad está bien está bien pero invasión a quien se le da invasión y se queda de brazos cruzados porque allá no hay inmigración allá invasión no vamos a confundir la cosa mira mira lo que pasa mira lo que pasa allí hay que leer unos libros que están por ahí cuando tú te victimizan tú suena débil por ejemplo que aún por ejemplo que tú tengas una mujer si el sí a ver si no hable de su hermano no hable de eso de victimizarse victimización no yo no me ha victimizado hasta ahora no hable de eso que tú desde el principio ha hablado en forma de victimizar tu pueblo fija no 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 yo no los que escucha mi hermano todos los ejemplos que tú hago y victimizando a tu pueblo y que se le da preferencia a otro no hable de victimizarse no no yo fuera una víctima que si yo no hiciera lo mismo o sea él no se está victimizando pero al mismo tiempo se está victimizando por eso que yo te dije si yo yo mismo yo como te digo hay que leer hay unos libros por ahí que tú no puedes o que te pasa algo tú le echa la culpa a otra persona por lo que te pase a ti la verdad entonces vamos a decir es que como como te digo no hay ni sentido hay en lo que estoy diciendo vamos a decir que todos los países tienen fronteras novela como lo que quieras hecho cerrar su frontera y cerrar todo su parte y pagarle bien a su guardia para que no le coja el 15 mil peso a un haitiano no verdad entonces así también arreglamos el tema mira yo te voy yo te voy a decir que como nosotros tenemos el mismo pensamiento a nadie oye me acaba de decir eso hermano de que le cobran que le pague bien a los guayas para que no me para que no tuviera sucediendo esto de uno victimizarse puede evitar de acuerdo conmigo no 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 pero si él si escucha escucha mi querido amigo cada vez que agarran un haitiano vive pidiéndole a dios toparse con un militar corrupto porque él prefiere que lo agarren 100 veces y pagar no 15 mil pagar todo lo que tenga y agradecerle a dios porque tenga la tierra que pare que pare y se puede mantener de ella y no que lo devuelvan a ti que no sabe si en el trayecto lo van a confundir con alguien y le puedan hacer guacales o pueda o pueda perder la vida de otra manera o también tenga algo pendiente y lo estén esperando allá fíjate que es contradictoria la cosa esos nacionales haitianos que se quejan que dan dinero hasta la pregunta porque ellos prefieren encontrar un militar corrupto y no devolverse mejor a su país tranquilo sin tener que darle dinero porque yo estoy seguro que si tú eres un hombre que tú tienes responsabilidad y que tú te ha ganado el 30 mil pesos 50 mil o 100 mil pesos y lo tiene guardado un coño 20 país tranquilo y a una inversión y vuelve y métete por lo monte y no le de cuarto a un tipo si tú te has tenido que durar dos semanas y tres para ganarse como lo que como yo dije ahorita el tema es más político que de otra cosa tú sabes nosotros eso es político lo que yo te dije no es lo que tú dijiste lo que tú dijiste está perfecto se entiende se entiende perfectamente porque tú tienes que pagarle a una gente si tú puedes en tu país sabemos por qué si se quedan allá puede morirse pero escucha que le piden a dios le piden a dios encontrarse con un policía corrupto o con alguien que lo defienda para que se para buscar la forma de cómo quedarse en el país porque si un tipo que dice bueno me agarraron ya yo dure tres años ilegal aquí me van a llevar para mi país como como los dominicanos que agarran en los estados unidos cuando lo devuelven vienen tranquilos para república dominicana ya no está pasando lo que pasaba antes a los dominicanos cuando llegaban de los eeuu deportados lo metían preso entiende tú quizá ahora le dan un seguimiento pero pues porque hay régimen de consecuencia pero el haitiano uno no lo puede juzgar como ellos juzgan a las autoridades por las cuales ellos oran encontrarse con uno de ellos para tener la posibilidad de quedarse en el país eso yo lo entiendo lo que pasa que a veces como te digo yo sé que tú sabes lo que está pasando porque tú tienes muchas informaciones tú sabes perfectamente lo que está pasando tú conoces el juego entonces tú sabes fulanito de tal país tenemos rusia un china un eeuu 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 trata de coger de coger ucrania eeuu trata de con haití rusia no quiere un viaje de bobo que hay entonces tampoco hay que lo haitiano que están haciendo algo bien pero a la vez mal que no se no se quieren dejar gobernar desde como te digo en esos países grandes no se dejan meter porque tú no vas de que a invertir sangre en una en una independencia y para venir otro a quitar tela entonces es un pleito que hay a veces tuve que yo veo mucha gente hablando sin saber no conocen en el tema lo que quieren opinar y cosas así y eso como a veces como que lo digo pero mira fulan y sabe lo que está diciendo y está hablando y